Bueno, yo soy Guillermo Altares, un periodista del país y Beli Bortzolik, del que ya hemos convivido. Es un extraordinario escritor, nacido en Bosnia en 1964. La guerra le llevó primero a las trincheras, luego a un campo de prisioneros del que logró escaparse, y luego al exilio. Ya era un escritor relativamente conocido en Bosnia, que había publicado cinco libros, y luego en París, en Francia, perdón, porque primero pasó por Rennes, decidió cambiar por completo de vida, su vida del exilio, y cambiar también de idioma. Empezó a escribir en francés y comenzó a publicar en francés, y sus últimos libros los ha publicado en una de las más importantes editoriales, en la más importante editorial de Francia, que es Calimar. En España ha publicado dos, ya los han visto ahí, Los Bosnios y Manual de Exilio, y los dos son libros extraordinarios. Los Bosnios es un libro que se publicó ante la guerra de Bosnia, Manual de Exilio es un libro muy reciente, del año 2016, y es un libro donde es capaz de contar su vida y las mayores desgracias, con muchísimo humor, en el sentido de que el humor es profundamente revelador en su obra. Va a ser una entrevista-conversación, y le voy a hacer las preguntas en francés, y él responderá en francés, y se prolongará durante una hora, y luego, por si se me olvida, al final, cosa que me ocurre muy a menudo, firmará libros para todos aquellos que quieran que se lo firme, y si quieren comprarlo, tienen unas librerías justo enfrente de la puerta. Entonces, en el libro de Los Bosnios, que yo creo que es un momento que resume muy bien cómo es la obra de Bellivor, Tu libro, Los Bosnios, es un resumen de tu obra, de tu persona, y cuentas un chiste, donde hay dos bosnios que van a hacerle una emboscada a unos serbios, y le están esperando, pasa una hora, pasan dos horas, tres horas, y de repente uno le dice la otra, no vienen, oye, no les habrá pasado algo. Es una broma que resume un poco la filosofía de esta guerra entre vecinos, y también que el humor siempre está presente en cuanto a las trincheras. ¿Te acuerdas de bromas de las trincheras y los campos de concentración? Bueno, gracias por haber venido, un sábado por la tarde, en primer lugar, quiero disculparme, porque voy a hablar en francés, nadie es perfecto. Solo quiero hacerles un paréntesis, ¿saben la definición de un francés? ¿Qué es un francés? Un francés es un italiano triste. Es verdad, me llamo Beliver Cholic, eso no se inventa, y soy refugiado en Francia, desde que nuestros queridos creatos y bosnios hicieron un referéndum. No tiene nada que ver con otro referéndum, pero bueno. Yo le llamo el referéndum Dundun. Yo defiendo la idea que tanto en la vida como en la literatura no estamos obligados a ser tristes para ser serios. Desgraciadamente, durante la última guerra, esperemos todos, fui soldado, muy mal soldado. Siempre tenía miedo, temblaba mucho, así que malgasté, muchísima munición, quizás algunas ramas heridas, y quizás algunas pequeñas estrellas hayan caído, pero no serbios, serbios, serbios no. Sobre todo estabas orgulloso de ser desertor, ¿no? Sí, sí, la mejor cosa que he hecho es desertar del ejército, desertar de la guerra. Me hicieron prisionera, era preso de los croatas, como estaba en el ejército bosnio, me trataron de traidor y conseguí salvarme, estábamos cansados en un estadio. No sé por qué a los fascistas les encantan los estadios. Desde Pinochet, a mí me gusta mucho el fútbol, pero ahí el partido que se estaba jugando no era muy divertido, no había ni Ronaldo, ni Messi, ni Griezmann, había Kalashnikovs que nos humillaban. Yo aproveché que nuestros guardas bebían mucho Jack Daniels, y a partir de mediodía estaban borrachos y entonces yo me salté la pared, el muro, me partí la cara y llegué a Francia y quería encontrar la vida que había perdido antes. Este manual del exilio es esta búsqueda de la libertad de la verticalidad del hombre. Cuando llegué a un país al que me han invitado me sentía como un animalito aterrado. Solo conocía tres palabras en francés. Jean, Paul, y Sartre, y también Jean-Jacques Crusoe, no son tan mal, tres, y tres, seis. Michel Platini, bueno, es un formato italiano, ¿no? Así que esta búsqueda, el manual del exilio, este libro, es esta búsqueda entre ese animalito aterrado en Rennes, en París, en el extranjero y la verticalidad del hombre, el animal, el hombre, como se va extendiendo así. Ese es mi manual del exilio. El exilio es como la vida, sauf que no comprende nada. Salvo que uno no entienda nada. Un turista que no comprende nada, es rigolo. Cuando nos amusemos a París, habite a Strasbourg, enviamos a los alemanes siempre a Gerard de Raus, y nos moríamos de risa cuando siempre andábamos. ¿Dónde está la catedral? Allí, hacia la calle de Raus. Eso es rigolo. A todos les mandamos al mismo sitio, al sitio de rector, a la calle de Raus. Pero un extranjero que no habla el idioma, eso ya tiene menos gracia. Y el hombre que no habla, que no entiende nada, es decir, es un asunto. Incluso la gente viene intencionada, las mujeres de las asociaciones que nos ayudaban, se ponían a mi lado, hablaban muy alto, yo tenía 28 años, ya era periodista, ya había publicado tres novelas, a mí de 1,96, y la petite dame que me donna a comer, que me demandan de comer esas señoras, nos daban cosas para vestirnos, nos hablaban muy alto, y no hacían frases completas, tipo, ¡Tú comer! ¡Tú comer! ¡No, no, no! ¡Mangé! ¡Come, comer! Yo le decía, sí, sí, señora, yo soy extranjero. Soy extranjero de pronto. El humor existe en la guerra, el humor, el morangile de sauvetaje, el humor que yo apelo también el gueto de Varsovia, que eran esos, en las pequeñas haces de luz que había en esa locura, en la oscuridad del hombre, en esa guerra fratricida, todo rápido, todo oscuro, todo fratricida. Y a las historias que verificamos, y a las historias que verificamos, y a las que no verificamos. Una historia que les voy a contar era el asedio de la electricidad que era realmente capitán de mi país, que estaba rodeada por las colinas y de repente corta la electricidad del ejército serbio. Y el día siguiente vemos cómo se desplaza el tranvía. Un tranvía eléctrico. El capitán que llama al coronel, el coronel que llama al general y que dice, pero ¿qué pasa? ¿No sois capaces de cortar realmente la electricidad de una ciudad asediada? Lo que había era un montón de gente detrás que simplemente para estudiarles empujaban la electricidad para que pensaban que no había que quitar ni siquiera la electricidad. Eso me interesa. Es el gran de Milan Kundera que es el gran de Milan Kundera el que ha escrito y la abraza a su novia y el puente bajo las estrellas y el abraza y hay un beck de honda. Y detrás escuchan los carros soviéticos que llegan que entran en Praga. Esa es la especialidad de los eslavos es de jugar bien al baloncesto a veces al fútbol y hacer bromas en los momentos más difíciles, más desesperados. Tu exilio también es conocido un personaje extraordinario que se llamaba Mehmet y que te dijo qué edad tienes y te dijo yo tenía 28 años y yo tenía 32. Y luego te ha dado también muchos consejos para sobrevivir como por ejemplo dar miedo a una señora en la calle como colarte en el metro como pelearse nunca más te encontré con este consejo que le ha été le plus útil. C'est son de vrais réfugiés. C'était un cigane de Macédoine qui connaissait déjà tout. Moi, j'étais à ce moment-là dans le foyer de demandeurs d'asile et un matin on se réveille et on voyait une enorme voiture BMW d'asile había un gran BMW alemán c'était mon copain mon père spirituel mon philosophe préféré me 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 esclavo peligroso, pues entonces necesitas un samarra de cuero. Enseguida entendieron que antes había Landes y las regiones, 16 en Alemania, y que cuando se hablaba de solicitud de ayuda social en todos los Landes, bueno, pues sí, ibas a las 16, yo quería ser escritor y me dijeron, ¿no tienes otra cosa que hacer? No, ¿de verdad es escritor? Me dijo, los que escriben los libros, me dijo, sí, sí, que ya sé lo que me dices. Además, si no es escritor, no es joven, no es que no es para nada. Yo no entendía nada, yo admiro a esta gente que son realmente ese gran pueblo, los gitanos, ese gran pueblo que duerme poco y que además impide a los demás dormir. En una novela, que se llamaba Comedia Pessimista, que es el género que más me gusta, yo lo he inventado. Ronde hommage a este pueblo formidable, que he tenido la gran desesperación de mi futura ex-mujer cuando estábamos en Budapest, compartir tiempo con ellos, no solamente ahí te encuentras americanos. Y me contaban su vida, su filosofía sobre Dios, sobre los viajes, sobre el amor. Nosotros tenemos catedrales y ellos, sus catedrales son sus canciones, se basan en lo oral. Y siempre me contaban unas historias magníficas sobre la creación del mundo, sobre por qué los gitanos se habían hecho hermanos de un oso, etc. Era algo formidable. Y entonces yo les robé un poco sus historias, y por eso quiero decir que si algo nos puede unir realmente, que es fraternal realmente entre gitanos y un no sé qué, un vasco. O un bosnio, un esquimal, un africano, es finalmente, son estas historias. Vamos a decir, el plátano, la banana, la sonrisa. Es compartir, bueno, los momentos divertidos. Y me decía, a ese momento-là, a 99, es el momento en que el OTAN bombarde la Serbie, entonces no quiero dar mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre. En 99, si bombardez en Serbie, hay que utilizar el auténtico nombre, pero hoy voy a inventar un nuevo nombre, un nombre francés, que me llamaba Alain Balzac. Ella me dijo, Alain, ¿tu ves Balzac? ¿Ves Balzac? ¿Cuántas veces has venido a mi casa? Le digo, no sé, diez veces, me dijo, sí. ¿Y yo por qué nunca he ido a tu casa? Es la gente con la que no le gusta irse a tomar un bote, nunca le invitas a tu casa. Él sabía todo. Es como un gato, de esos que tiras y siempre canso por los pies. Porque si no fueran así, ese pueblo no existiría. Un amigo belga, que es tu operador, que dirige una gran orquesta, a la James Brown, me dice, a cada vez que toco en Nantes, en Lille, en París, siempre hay un director del hotel que me llama después. Porque el orquestra, bueno, se anima, hemos estado tocando en el norte de Francia, en Lille, y me dicen, me llaman y en Sisi, el hotel Mercure, por ejemplo, en Lille. Él dijo, va a vos musiciens, y el director le decía, me manque cuatro lavabos. Es que sus musicos están por aquí, me faltan cuatro lavabos. Yo me imagino la suite de la historia, yo me imagino cómo se hace esa historia. Cousin, viens voir, j'ai un lavabos que viene de Francia. Je rende hommage a ese pueblo, même el barème, en mon exil, me ha aidé beaucoup dans ce que est de verticalité, me ha aidé beaucoup de dédramatiser. Me ha aidé mucho a desdramatiser, es muy complicado hacer eso. Cuando estás en la auténtica mierda, es muy difícil realmente desdramatizar. Cuando uno se cree menos que nada, ni siquiera es uno un ciudadano. Cuando uno se encuentra realmente como el hombre que se está focalizando la garra fría, cae el muro de Berlín y, no sé, yo nunca he sido de ser ni refugiada ni turista. Era como un pobre inglés, yo intento decir siempre, no, yo no soy como los demás. Yo soy un escritor, un escritor, un escritor, un escritor, un escritor. Voilà, Manuel de l'exil, finalmente, es una pequeña pasarela entre nosotros, los refugiados y la gente de ahí. Y j'ai choisi de dédramatiser el exilio, porque es solo mon histoire, pero al final je n'ai jamais, jamais, nada, touché al exilio de los otros. Yo nunca, jamás, me atrevería a tocar el exilio de los demás. Guillermo dice que el humor, tú decías, es algo que nos une, lo cual es verdad. El humor es algo que nos separa, porque supongo que el humor de los Balcanes no es el mismo que tú vas a encontrar luego en Francia. ¿Tienes muchas dificultades para que se entienda tu sentido del humor? ¿O crees que al fin y al cabo todos tenemos el mismo humor? Sí, en Alemania, son pas de psicólogos. Y mi libro, ahí puedo comparar, que veo que mi libro es divertido, no dramático. Tú puedes verificarlo si lo compras. Entonces, yo voy a Alemania, confío en mi libro, en alemán. ¿Y qué es lo que hace leer a un alemán? Sí, y entonces, yo tengo una historia en la que yo engordo. En el libro, no en la vida, ya lo ven. Una camisa XL, doble XL, triple XL, y ahí llego algo que es 4XL. Esto se parecía más a un coche, me compro un Citroën 4XL en vez de una camisa. Y entonces se parten todos los alemanes cuando se lo ponen. ¿Es que es el humor universal? Es el humor agonial, no lo sé. ¿Hay humor balcánico? Claro, humor vasco, seguro, imagino que sí. Hablamos mucho, contamos muchas bromas, nuestra historia, son 5 siglos del imperio otomano. Y durante este imperio estaba prohibido escribir nuestro idioma. Y esto es fundamental, en cuanto hay dos bosnias o tres, uno está triste, dos cuentan bromas y tres se genera un partido político. Y cuatro, ya bueno, te pisas a separar y a pelear. Y eso es así, yo personalmente cuento este chiste, y que es lo que hay entre nosotros, yo a veces invento, bueno, chistes, y también mi deporte refiero es inventar antiguos proverbios chinos. ¿Cómo vale este, Guillermo? No sé, aquí a 20 minutos os contaré algo. En el momento más difícil es el amor. Están todas las historias con las chicas, ¿no? En la guerra, nosotros necesitábamos ligar con las chicas. Y decíamos, ellos hacen las bombas y nosotros hacemos bebés, para ver qué es más agradable. ¿Cuánto más estás desesperado, más es posible reírte? A mí me ocurrió, debo estar en un entierro y en un momento dado ponerme a reír. ¿Cuánto más estás desesperado? Bueno, vale. Vete, pero con cuidado. Jesús desciende y tiene la desgracia de caer en Sarajevo, en el asedio de Sarajevo. Todo está gris, roto, terrible. Hace frío y ve una casita casi intacta y un hombre con barba, pelo largo, sentado delante de la casa y haciéndose un peta, un gorro. Y dice Jesús, ahí va, se parece a mí. Llega el bosnio ahí, haciéndose, liándose el porro. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, viene aquí la garra. Estamos rodeados, un desastre, incluso para encontrar hierba. Te tienes que cultivarla tú en casa. Pero bueno, Jesús se sienta al lado. Le pega una calada, le da una calada a Jesús. El bosnio, otra calada a Jesús. La calada a Jesús, otra calada al bosnio. Acabas. Silencio. Y hay un momento en el que dice Jesús. ¿Y tú? ¿Sabes quién soy yo? No. No. Jesús le dice, soy Jesús. El otro le dice. Ah, sí, este chiste es bueno. Perdón, esta hierba es buena. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, l'histoire que se verifie pas. Donc, ça, c'est au pire moment, au pire moment, une ville, je vous donne un background de cette histoire. Notre capitale est battue, le record de tristes de Stalingrad. On dit mille jours, le siège, et du tout, mille jours et mille nuits, des sièges comme ça. Donc, voilà, ma littérature. Ma raison d'être, tout ce que je cherche, communique ici à Bilbao, à Rome, à Paris, à Paris, à Paris, à l'où, c'est partie de l'humanité qui nous approche. Et la banane, je répète, la banane, 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 la banane. En France, c'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore. Bien évidemment, je ne sais pas que ça, on est pas que d'une anecdote. J'essaie, dans mon livre Manuel d'Exil, à aborder tous les sujets importants d'exil, déplacement. L'exil, c'est question de partir, mais à quoi plus, il me semble, question de rester ? Je suis 25 ans en France, et on me demande régulièrement d'où tu viens, et je dis, je ne viens pas, je suis resté. Et je dis, je ne viens, je suis resté. Un exilier, c'est quelqu'un qui reste. Un exilier, c'est quelqu'un qui reste, quelqu'un qui vient. J'ai la chance d'être ici en Europe, un immigrant invisible. Si je ne dis rien, je peux passer pour un Alsacean en Berge. Si je ne dis rien, 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 je peux passer pour Belge, j'ai un accent, je suis extranjero. Dès que j'étais en Madrid, un de vos collègues me demande à la fin, un journaliste, je me demande, est-ce que vous pouvez définir Belibor, je me dis, oui, je suis 104 kilos d'accent. Il y a quelques années, il y a quelques années, il y a un festival, au nord, encore en France, que j'aime beaucoup, c'est vrai, la Belgique, il y a une jeune fille, j'essaye, ça marche pas, j'essaye, ça marche pas, à un moment, il m'a dit, t'es un peluc, t'es un paysan belge. Mais je dis, pourquoi belge ? Et plus récemment, j'habite en Bretagne, extérieur ouest de France, je me barrage, je l'arrête, il y a un bar tabac breton, comme ça, je rentre, je suis tout sur le savoir, l'ouest, il y a un bar breton qui dépasse à peine le comptoir, c'est son fait, il y a un mar本 qui a dit, il restreur, il y a un riz ? Il me dit, to be, or not to be. Ser ou not to be ? Pardon ? Tu be ? Tu be ? Il me dit, c'est tout ce que je sais dire en anglais. C'est présent qu'il vous en irlandais. ¿Y por finir? Y al final, ¿es eso? Yo soy un extranjero en el idioma. La embajada de Francia me invita a trabajar a Saraje y me balado tranquilamente. Me invito a trabajar en Saraje, me invito a ir a trabajar en Saraje y me invito a trabajar en Saraje y me invito a trabajar en Saraje y me dice, ¡Belibor! Me llama un colega periodista. Vamos al primer bistro que encontramos, empezamos a beber. Un trago, otro trago. Y en mi casa de refugiado, estoy ahí diciéndome, estoy en mi país, en mi ciudad, con mi amigo. Hablo mi lengua materna. Genial. Y Senat, mi amigo me dice, ¿Pero cómo hablas? Digo, ¿qué? Tienes un acento. Y en rentrant chez moi, a París, a las amigas a París, en rentrant chez moi a París, y me dice, ¡Voilà! Una de las definiciones de ser extranjero es tener acento en todas partes, incluidos en todas partes. Ya dije. Ahora lo que hagas, hasta tu último aliento, vas a ser un hombre con acento. Tu nacionalidad es un hombre con acento. Somos pocos, descomplexos. Pero no tan muy complejos. Otra cosa, de la que te ríes mucho, dice Guillermo, es de la administración. No sé si tienes tu pasaporte aquí. Es el más surrealista que uno pueda tener. El pasaporte de un refugiado. Es un pasaporte de un refugiado. Es un pasaporte de un refugiado. Y al final, ponen. Las tres franceses no van defender en ningún lugar a esta persona. Toma el pasaporte y a para atrás. Pero luego, ¿qué hay que hacer algo fantástico? El pasaporte de un refugiado no sirve para entrar en tu país. Puede viajar a todos los países menos a ese país del cual tú has huido. Pero Belivor ha conseguido no poder entrar en un país que no existe. Pero Belivor ha conseguido no poder entrar ni siquiera ahora en un país que ni siquiera existe. Y el único país en el que no puede entrar es Jugoslavía, que es un país que no existe. Arroser. Cuando uno pide asilo político, entre rato sus papeles, en la oficina para la protección de los refugiados, y se pasa por los refugiados, la ofra en París, te dan un pasaporte y decide tu destino. Yo tenía un pasaporte yugoslavo. Se había borrado así. Ese es un pasaporte que se parece a un europeo pero no es europeo. Yo no soy europeo, como veis. Es un pasaporte para los refugiados y para la patria. Y te deja ir a cualquier lugar. Yo he ido a Río, Buenos Aires, un poco a otras partes. Me miran siempre, es un poco raro, pero me dejan pasar. Son país, ton país de origen intérrim, es verifiable. Todos los países sofrían aquí. Y son todos los países menos Yugoslavia. Yo he ido a Bosnia, Serbi, yo he ido a Croacia. Y la, récemmente, yo he ido a Slovenia. los doanhistas slovenes me miran y se refieren de la Rusia. Y digo, ¿Ves podras ir a Estados Unidos? ¿Plante que a Estados Unidos? ¿Vas podras ir a Estados Unidos? Y así que todo el sistema, todo el sistema, es la ley de 1953 a Genève, hemos tenido 8 años para decidir lo que vamos hacer con la patria, y hay muchos, 46, entonces es la decisión de Genève, en 1953, que nosotros, los que hablan de la patria, tienen un derecho al pastor y a su patria, y no han hecho un pasaporte, pero nunca han pensado que podría desaparecer también un país, como Yugoslavia, por ejemplo. La autoridad francesa, es régulièrement, me dicen, todos los países se parecen, Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, y me dicen, pero si tengo un pasaporte de Yugoslavia. Entonces, vamos a ver qué va a dar, pero por un instante, yo soy el dernier Yugoslavia, pero de momento... Yo solamente lo que quiero es jurar que no voy a volver nunca a Yugoslavia. ¿Cómo hacerlo todo trágico? ¿Cómo quedarse en lo trágico? Es imposible, el lugar de nacimiento te forja, para siempre. A mí me gustaría ser como Paul Oster, que desde hace 40 años, escribe en su barrio de Brooklyn, y lo encuentro en su barrio de todo el mundo. Y a mí, los periodistas, les doy una entrevista, y me dicen, su libro va a ser siempre sobre y hacer así con la cabeza. Y... ¿Por qué no preguntan a Paul Oster? ¿Qué? ¿Brucline otra vez? O sea, de Brooklyn vale, pero de Oster, de... Un magnífico historia. Ernesto Sabat, que es grande, escribiendo argentino, estamos en plena ola de literatura hispanoamericana y en Suisse. Un gran jornalista y un jornalista se dice, M. Sabat, ¿por qué en América Latina tienen esas novelas épicas tan grandes y nosotros en Suiza no tenemos tanto ese tipo de novelas? Y entonces le dice el otro, mire, jovencito, cuando Guillermo Tell no le pegó al hijo, ahí perdieron ustedes toda la oportunidad de tener una tragedia nacional. Bueno, un poco menos, pero... Suizos son así. Como se partió, vamos a ir un poco a la Suiza. No es que los jugadores de ténis como eso. Bueno, yo soy como soy. Porque a mí me ha formado en mi país de nacimiento, haber nacido en esas placas tectónicas, entre dos, tres placas, entre dos, tres imperios, entre tres religiones monoteístas, catolicismo, islam, ortodoxos, los judíos, sefardíes, que todos venían de Toledo, la reconquista, la maison que bús... y ahí, te montan un cisco, a las doce, los ortodoxos, los de la iglesia, con la campana, el imán que ya va a ser nuevo, no puede ser. Pero es la verdad, es así, vaya a verificarlo. A las doce menos cinco, el imán empieza. A menos tres minutos, los ortodoxos y nosotros los católicos, a las doce, y se entra y yo grande, como eso, en un rendezvous, y tú dices, el imán que empieza. Y entonces, un gran escribín, así que un gran escritor, por así decirlo, de Yugoslavia, escribe una carta a su amigo suizo, ¿cómo quiere, querido amigo, que nos pongamos de acuerdo en un imperio donde hay tres medios de día? Bueno, retomo lo que iba diciendo. Nosotros llevamos nuestras maletas, nuestra tristeza, nuestro acento, nuestra cocina, nuestra música, los refugiados. No empieche, yo he elegido a Lurrid, por ejemplo, me llevé mucha música. Y llevamos también esa pequeña luz que se comparte, que es lo humano, es la risa, que para mí, yo defiendo esto con toda mi alma, compartir esos momentos en los que la gente se ríe un poco, la que nos encontramos con nosotros. Estaba en Italia, y la señora viene y me dice, ¿Ah, es usted? No sé, sí, quizás, sí, quizás soy yo. Manuel de Exil, yo estaba en el metro, a Milán, yo le leí, y yo leí, y yo me empezaba a morir de risa, la gente me miraba así, me decía, esto es tan loca, un tema sobre el exil y se muere de risa. Así que hay que romper estas etiquetas, el exil es como la vida, lo que pasa es que no, la guerra es parecida, es como la vida real, es algo que ganan los malos, casi nunca ganan los buenos. La Bosnia es esa esquina del mundo, donde, bueno, ahora estamos los demás por todas partes, tenemos acentos distintos, incluso cuando vamos a nuestro país, nos hemos convertido en nómadas, digo, mejor, mira, porque la tierra pertenece a esos nombres nómadas, una gran cantante, una gran cantante de música, la madre, el adoptó 47 hijos en su vida, una magnífica canción, que explica bien, peut-être, los vrais refugiés, que son los auténticos refugiados, y ella dice, una abeja, vola de flor en flor, y entre chaque flor, ella porta un poco de polen, y de ese polen perdido, y con ese polen perdido, va naciendo un nuevo gitano. Muy bonito lo dice Guillermo. Y, Belibor, tú parlas antes de Ivo Andrick, antes hablabas de Ivo Andrick, y es un poco el símbolo de la destrucción de la Yugoslavia, Ivo Andrick, que escribía en un idioma, es un primer novel de literatura, la serbo-croata, tiene una novela magnífica, traducida a todos los idiomas del mundo, que escribe en un idioma que en teoría ya no existe, porque la serbo-croata, me decía antes, mi libro se va traducir al croata, y hace 20 años, hubiera sido traducido al serbo-croata, y en el mercado de Yugoslavia, y ahora se va traducir a idiomas que son iguales, pero que son distintos, sino a la vez. ¿Vos avez 4, 5 horas a perder? ¿Tienes 45 horas? ¿Para que te lo cuente? No, las lenguas, las lenguas, las lenguas son siempre decisiones políticas. Las lenguas son iguales a la territoria, el territorio igual a la lengua, por lo menos en los balcanes no se les puede pedir a opinión y a los escritores, las lenguas que ya existen, la lengua común, la lengua común, se inspiraron en el modelo jacobino francés, que está muy contestado en Francia, en Alza, y también, y yo soy profesor de serbo-croata. Yo creo que es la carrera la más corta desde que existen nuestros profesores. Yo he terminado en 89 porque quería un poco mis estudios. Yo he terminado mis estudios, en el 91, y no había ni país, ni lengua ni nada. Yo lo llamaba, era como el parque jurásico, era como el parque comunista. ¿Por qué no me hablaba? Tenía mi diploma, y cuando la gente me hacía en Estrasburgo, mis amigos, a tomarse algo, y decía, mire, soy profesor de serbo-croata. Y luego hay un INEM, en Estrasburgo hay que ir a apuntarse, entonces ahí están los alfabetos, los medio alfabetizados, un poco educados, y luego la gente que tiene este tipo de diplomas. Y entonces yo voy allí con los que han ido a la universidad. ¿Vos êtes qué? Hola, hola, ¿usted qué es? ¿vos habéis bien comprobado? ¿Has entendido bien en qué zona estás? Sí. Tengo bachiller más cinco años de universidad. ¿En qué? Pero yo soy prof, de serbo-croata. ¿De qué te has licenciado tú? Soy profesora de serbo-croata. Y literatura yugoslava. Y literatura yugoslava. Opción B. Opción B. Me regarde, me regarde, y me dice, ¿Eso, solo? Sí, sí, solo eso. Deja, porque es un poco difícil. Entonces, no sé ni más como eso. Es eso que me interesa también. Es lo que realmente me interesa. Es como la gran historia, la caída del muro, la bristroica, va hasta el destino de la pequeña velibor. Es el destino de alguien como velibor. La lengua común que hablaba de gente de la frontera italiana hasta la frontera italiana hasta las fronteras de Grecia. 25 millones. Es el idioma común que se llama serbo-croata en el idioma serbo-croata, montenegren, río, etcétera. Y entonces, llega un momento que yo cuando estaba rellenando el tema de las impuestos es que no tengo sitio para poner todo cuando me ponen oficio. Traducido de serbo-croata y soy traducido de serbo-croata. Soy traducido de serbo-croata, de mento-negrino, de bosnio. No me da cabeza. Solo con eso ya no existe este idioma. Esto no quiere decir que no hay escritores. hay bastantes locos que insisten en usar este idioma. No porque sea un gran yugoslavio, lo hago solamente para fastidiar a los de la chapa derecha y para fastidiar también a los analfabetos. Y nosotros tenemos uno de cada cuatro que son analfabetos. que son analfabetos. Los serbocratas o los serbios es mi diploma que yo tengo que en realidad he perdido. Soy campeón del mundo a perder. Estoy campeón del mundo en perder cosas. La patria, la mujer, el idioma, la pluma, todo. Porque yo parlo de Italia en semana, yo estaba en Italia en Mantova y en Milán y en Italia. ¿Alguien de poco me pregunta por qué destruyó la Yugoslavia? Yo le dije no, ¿Has destruido usted la Yugoslavia? Y hemos dicho no, simplemente para que Italia y España puedan ganar algo en baloncesto. En basquet, no, el basquet. Pero él ganó porque a la fin es la Yugoslavia que ganó. ¿Cómo? A la fin es la Yugoslavia que ganó. Sí, la Yugoslavia que ganó. ¿Quiénes menos habitantes? ¿Qué jugadores de calidad de baloncesto? ¿Has venido en un fin de semana poco complejo a España? ¿Has vivido la disolución de Yugoslavia? ¿Esto te revolve un poco cuando ves el referéndum de mañana en Cataluña? ¿Te preocupa con la experiencia de alguien que ha visto desmembrarse su país y diez años de referéndum? Bueno, los croatos le llamamos los referéndum dún. En el referéndum dún, dún, on a fait como así. Hier, a l'hôtel, j'allumí la chaine française, Puse un programa francés. Yo vivo en Estrasburgo. Conocen bien la historia de Alsace-Lorraine. Hace 4 o 5 meses, una línea de tranvía de Estrasburgo va hasta Alemania. O sea que consistía el peligro de que llegara a la extrema derecha con Marie Le Pen. Yo creo que más que nunca es que hay un exilio realmente. Si no tenemos derecho a tocar las fronteras. No soy analista, es por experiencia. Yo sé que esto es muy peligroso. Muy peligroso mezclar política con emociones. La emoción y la política es un cóctel que nunca hay que mezclar. Es un mojito, es más bien un cóctel molotov. Un festival a Edimburgo en Écosse me ha demandé. Un festival a Escocia me dijo, este año el tema es nacionalismo y literatura. ¿Hemos pensado en ti? ¿Puede no pensé a Paul Oskar? Y yo dije, vale, no habéis pensado en Paul Oskar. J'ai un conto, si bien yo soy. C'est juste, y ça c'est très important, mélange de genre. Enrique es un gran escribano, romancier, qui écrit des fresques sur el Moyen-Âge de l'Opera-Otomón. Están en el Parlamento serbio. Es alguien que toma decisiones, amigos. Un diputado que se levante, que se guía basta, vamos a acabar con los musulmanes y los turcos. En la novela de Andrich habéis leído lo que se ha hecho en los últimos siglos. Y una literatura sobre la historia. A ese momento-là, la flecha de Guillermo Tell en ese momento. Y la historia de Ernesto Sabato, bueno, deja de tener tanta gracia. Yo he elegido escribir en francés. Y una vida no es nada, cuando hablamos de tiempo. En cuanto a tiempo para desaparecer un país. Yo hago de abogado del diablo. Hablo de Tito Titanic. Y había el pueblo legítimo croata que quería vivir en Croacia. No es un crimen que los croatas quisieran vivir en Croacia. Pero las fronteras interiores de estos pueblos son tan porosas, tan complicadas. Y eso, desgraciadamente, ha generado 300.000 muertos. ¿Qué quieren que les diga? Y, Belivor, tú vienes de un país donde mucha gente se define por cosas del exterior, croat, católico, croat, bosnio, siempre todo esto es muy complicado. Y ahora vives en otro país, en otra ciudad, en otra ciudad, con 59, nacionalidades distintas, has cambiado de idioma, de hecho eres profesor de un idioma que ya no existe. ¿Cuál es la identidad de un refugiado? ¿Cuál es la identidad de un refugiado? Yo fui a Estrasburgo, a esta ciudad de las fronteras. La Plaza de la República es algo muy simbólico. La Plaza de la República es algo muy simbólico. Hay un alcalde con dos hijos muertos, uno con un uniforme francés, uno con un uniforme francés, el problema, y se dan cuenta que de repente ahí viven, pues 50 nacionalidades del mismo espacio. Y no son los extranjeros de lujo, como los que están en el Parlamento Europeo, los diplomáticos daneses, etc. Y aquí también hay muchos romanís, realmente todas las oleadas de migración que se han producido, que han llegado a Francia, es muy sencillo. Realmente, tú coges, hay tres equipos, o tres partidos francés, etc. Realmente, es como un caldo en ebullición en Francia. Yo no soy muy a favor de las manifestaciones, pero he ido a una manifestación en París, había un millón de parisinos. A mí, el tema de Charlie Hebdo no le parecía divertido, pero bueno, yo no sé, creo que puede estar derecha a decirlo, por lo menos, porque no fue una broma muy acertada, quizás. No sé, pero hay que construir así pequeñas pasarelas entre nosotros. Hay gente que está sembrando el pánico, el odio, no sé qué más, pero yo creo que están diciendo que aquellas pasarelas, la literatura no es nada, la literatura para mí es como una especie de cruz roja que hace de sentinela por todo el mundo, para ir construyendo puentes, pasarelas, para intentar que haya menos miedo de dos côtés. A ambos lados, hay miedo a los inmigrantes, pero olvidamos, y sé de qué estoy hablando, que no se puede imaginar realmente el miedo de una persona, de un hombre que llega a un país al que no le han invitado. No se lo pueden imaginar. Y la gente que tiene cultura como un poco oriental para mí, eso es lo último. Si van a Kosovo, a Bosnia, a Bosnia, a Díaz Medio, luego trabajaba de periodista, era casi algo molesto. Había solo un bol de sopa, y ese plato de sopa es para el invitado, son así, y esas culturas dirás a un lugar donde eres un invitado, y el refugiado es el que no es invitado, el que no está invitado. Es como ese animalito que os decía, que es su mejor guión, y que está mirando al mundo, y yo por eso propongo que se establezcan pasarelas, que construyamos puentes, que contemos la historia de la humanidad, cómo hemos llegado a Francia, por qué. ¿Cuáles son mis receptos a Bagdad? ¿Cuáles son las bromas políticas sobre Saddam Hussein? ¿Cuáles son las bromas políticas sobre Saddam Hussein? Vamos a establecer, no sé, hacer un pequeño sitio web donde hay todos sus puentes, donde realmente encontremos esa humanidad perdida. Creo que los europeos necesitamos, primero, nuestra humanidad perdida, y eso no me convirtió solo a mí, señores. Y ahora creo que tenemos, cuando hagamos eso, mucho que ofrecen a los pobres, esos pequeños puentes. Yo estoy convencido que el fascismo, que el djihadismo, se alimenta del vacío y del miedo. Así que yo digo, seamos valientes, seamos creativos, y ganaremos esta guerra. Y tú dices que tu ideología es marxista, no como produjo. Sí, bueno, hace a veces sobresaltarse a mis amigos intelectuales franceses, yo digo, soy un escritor marxista. Escribo un homenaje a mi filósofo preferido, Marx, Groucho Marx. Sí, creo que Groucho Marx es mi filósofo preferido. Parece que había otro, un escritor polonés, escritor Lencz, que escribía aforismos y que decía siempre, que el mundo será mejor si hubiéramos leído más a Groucho y menos a Karl Marx. Yo soy marxista de Groucho. La familia Marx, precisamente, son judíos, asocianos, que se fueron de Estrasburgo. Y Groucho Marx dice, ves, Brooklyn, ven ahí como... Aquí encontramos rápido clientes... He encontrado aquí los clientes de mi padre que dice, había muchos astros, ¿no? Y que te decían, no, quiero un poco más lado de la manga, un poco más corta. Así que, bueno, un buen marxista, no sé si con esto molestó a alguien, pero un buen marxista es el marxista de Groucho. Soy una opción, mi opción es la ultraliberal. Y para acabar, una cuestión seria. Tú has decidido que tu equipo español es el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Y después del chuletón que te has comido a medidía, ¿no quieres pasarte al Atlético de Bilbao? Es mejor que el chavar chichi que vos mangáis en Bosnia. Es mucho mejor que eso que coméis en Bosnia, ¿no? Sí, es verdad, antes de ir a ese restaurante era del de Madrid, ahora no sé. Yo no podía apoyar el Real Madrid, ¿no? No podía aguantar al Real Madrid. A Barcelona, al Barça, nunca. El Atlético de Madrid, me parece un poco el pequeño hermano que fastidia un poco a los hermanos mayores. El Atlético de Bilbao, no sé, de mala reputación. Ya la equipos yugoslaves, ahora las francias. Las equipos yugoslaves tenemos mala reputación. Y los francias también dicen que iba a jugar a Bilbao. Entonces Atlético de Madrid, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pero ahora, después de lo de la carne esta, ¿cómo se llama? El chuletón, no sé si Juan me cambió. ¿Tú crees que el fútbol, en realidad, es hablar de la lengua, pero tú no pensas que el fútbol es el esperanto. Es el esperanto, en los idiomas, pero quizás sea el único idioma en el que puedes hablar con esas 50 nacionalidades. Yo siempre digo que cuando Beckham fue contratado por el Real Madrid, y yo estaba en un taxi en Bagdad, y él decía, no sé qué, no le entendía nada, y me decía, oye, ¿qué dice? Dicen que le confirmen que le habían contratado en el Real Madrid. O sea, que realmente es un único idioma en las 50 nacionalidades. Bueno, una historia para acabar de Marsella. Marsella, fantástica ciudad. Con dos historias. O la más sucia, la más guarra, la más peligrosa, o la más bonita, la mejor para vivir, la más divertida. Yo apoyo a su equipo, de hecho, soy súper fan. Llego a un hotel, es mi culpa, y le digo al recepcionista en Marsella, llámeme a un taxi, nadie dice eso, porque la mafia corse es la que lleva los taxis. Y me dice, ¿un taxi? Digo, sí. Llego, y el puerto viejo está a diez minutos, pero tenía que coger un tren. Entonces, me siento detrás, y en el otro visor, veo esta especie de Sphinx corse de la mierda. Con la camisa abierta, una supercruz, el bigote, la abuela ahí colgando, el equipo de Marsella. Ya, yo no digo nada, señor, a la estación, está a dos minutos, y no arranca. Señor, por favor, a la estación de Marsella. Se gira y me dice, en este hotel de mierda, es siempre la gara, es nunca el aeroporto. Siento que dicen que vayas a la estación, nunca el aeroporto. Pero yo soy por rien, un próximo, porque... Y vamos a la presión del aeroporto. D'accord, y la luz, y on commence a rouler. Vale, entonces arranca, empieza... Moi, je voy y on se fait doubler par le piéton, quand même. Y se le voy a perder el tren, voy a tener que ir a París, a Bretaña, un desastre. Llegamos a la estación. Y me dice, ¿tiene usted un acentito? Tiene un acentito, ¿eh? ¿De dónde? ¿Qué es lo que quiero decir? No sé qué es su relación mafia-corsa con la de los balkanes. Yo no sabía si era bien o no. Yo no sé. Croata, voy a elegir un poco el mar. Bueno, croata, ya sabe que mi país es tan complicado. ¿Qué dice, croata, de verdad? Y ahí, yo, bueno. Y me dice, ¿tenéis un buen equipo de fútbol? Y yo, sí, sí, un equipo de fútbol. Y allá, acelera. Y me parla delante del tren. Y le digo, necesito una factura. Y 1,750, 300 euros. Y 1,750, 300 euros. Pero, Riqui, ya tengo la factura. Tienen un equipo que me encanta. Ah, bien, es muy bien. Entre nosotros, ¿no? Bueno, bien, evidentemente. Bien, evidentemente, el fútbol es algo extraordinario. Magnífico. D'ailleurs, je porte mon drapeau, mon maillot, comme je suis apatrido. Je porte mon maillot brasilien. S'il y avait un magnífico festival. On lisait dans les favelas à Rio. Et j'ai parlé de la comédie pessimiste. Les jeunes qui faisaient les trucs. Ils m'ont dit, on a un petit gâteau. Veo. Cadeau pour vous, monsieur. Ne me alegre, ne me tristez poète. Ne me alegre, ne me tristez poète. La première chose que j'ai fait à Rio. Il dit, vous avez un chauffeur. Oui, vous avez un chauffeur. Oui, le dit, vous voulez où ? Oui, je dis, Maracanà. Sí, le dit, sí, llévame a Maracanà. Et le rêve de l'enfant de Maracanà. Je commence à regarder le futeuil. Je suis allé à Maracanà, j'ai vu le futeuil. J'ai vu le grand équipe de Brésil. J'ai vu le grand équipe de Brésil. Et là, les 11 joueurs qui ont été compétent, j'ai même un maillot de supporter, de fan brésilien. J'ai vu le magasin et j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stars. Et il me dit, oui, monsieur. Une tragédie. Ils ont déjà imprimé le truc. Ils ont déjà imprimé le truc avec 6, 6 et toi. Et avec le fût, il y a un petit peu de contact humain. Et avec le fût, il y a un petit peu de contact humain, comme ça. On est finalement habitant, habitant. Parce qu'on est, au fin et au cabo, habitant, non ? On va dans le pays où on a une espèce de truc, on cogne le petit ballon, comme ça. Il y a un petit peu de temps où on a un petit peu, on a un petit peu de stick, on a un petit peu de pied. On a dit fût, on a dit fût. On a dit fût, de pied, non ? On a dit fût. On a dit fût. Gracias por ver el video